No seré, ni quiero serlo, ni nada No soy la hermana de Plex ¿Quién es Plex? ¿Quién es ese? Hermano No soy hermana de Plex En plan, ¿por qué me ponéis con esa chica, tío? Bueno Como veis, los exámenes bien Amigo, bien Yo voy aprobando, tío Voy aprobando Qué feo A mí no me gusta la niña, está muy pertinente Feo No, 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 no No, no, no Bueno, da igual Qué maja ¿Qué son los trofeos de patinaje? Muchas gracias